Hola, mi gente bonita. Sígueme en todas mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Snapchat, Lala's VIP. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. Y con la boca al amor, fue su amor viejo, que más puede por mí. Las estrellas del cielo pudieron hablar, y ya no mucho que me abrió. Las estrellas del cielo pudieron hablar, y ya no mucho que me abrió. Las Straßen, expresiones del cielo pudieron hablar, y ya no mucho que me abrió. Los escuchamos debo. Y escuchamos de bueno, y cuajerosos de internet, en este camino y con el tiempoели한 ¡Suscríbete! y y y y y a mí soledados, porque no nos va a ver. Y escurecemos a mi herido de su marido, a lo estilo de mi herido y no te va. Hola y muchas gracias a todos mis suscriptores de mi canal de YouTube, Arriba La Vida. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas? ¡Suscríbete ya!